Hola yo soy Loli y en este vídeo voy a realizar dos sobres de papel Vamos a empezar transfiriendo nuestros moldes en cartulina rosa y rojo y negro Los moldes estarán en la cajita de descripción de este vídeo Vamos a pegar las orejas Y vamos a doblar teniendo en cuenta en la terminación de la cabeza de Mickey Y después el resto lo doblaremos por la mitad Pegaremos en los extremos Vamos a recortar los excedentes Este proceso lo vamos a repetir con el sobre de Minnie ¡Suscríbete al canal! En el sobre de Minnie le vamos a pegar el moñito Ahora vamos a realizar varios corazones en color blanco Y estas las vamos a pegar sobre el moñito de Minnie Y en la parte del sobre de Mickey y Minnie También lo vamos a remarcar con una fibra indeleble color negro Acá ya tenemos terminada nuestros sobres Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!